El legendario miembro del Cuarteto de Liverpool decidió recrear la famosa caminata de la portada del LP titulado Abbey Road, por la conocida avenida que lleva el mismo nombre y en la cual se encuentra el estudio donde The Beatles grabaron dicho material. Entre gritos, saludos y muestras de afecto, los fanáticos aglomeradas en las afueras del estudio presenciaron el cruce de McCartney, que en esta ocasión sí llevaba sandalias, algo similares a las que usó durante los descansos del sotín para el álbum. Entérate, Demi Lovato, hospitalizada por presunta sobredosis de heroína tuvieron que pasar 49 años para que esto volviese a suceder, sin embargo esta vez lo hizo solo y en el marco de la promoción de su nuevo disco, Egypt Station, que verá a la luz el próximo 7 de septiembre de este año bajo el sello de Capitol Records. El video fue compartido por Paul en su cuenta de Instagram, el cual ya tiene más de 1.349.290 reproducciones. Recordemos que hay una leyenda surgida de la portada de este álbum, del que según se dice, esconde diversos secretos sobre la supuesta muerte de Paul McCartney que comenzó a divulgarse a mediados de los 60' s, y es que con el paso de los años se ha mencionado que la imagen correspondiente a Abirro Gudemul al funeral de Paul, quien va descalzo, siendo el muerto, quedando en los demás los siguientes roles, John Lennon como un predicador, Ringo Starr, encargado de llevar el féretro y George como quien lo va a enterrar. Incluso se dice que en las placas del Volkswagen que se encuentra detrás de ellos está la fecha de su muerte o la frase 28 If Paul Adlibet, si Paul estuviera vivo tendría 28 años. Pero solo es una leyenda alimentada por los años bajo la sombra de genialidad de los músicos británicos. ¡Suscríbete al canal!